¿Te veo bien, Piero? Te veo bien, Piero. Yo también lo veo, ya no lo veo. Ya vi que me va a tocar un asia. Ya lo veía. Dime, vamos a partir. ¿Te veo bien? ¿Te veo bien? ¿Te veo bien? ¿Por qué eres tan posero? Dime, ¿por qué eres tan posero? Dime, ¿por qué eres tan posero? Pico es el domingo. ¡Jajaja, la verda! ¡Jajaja! 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 Hay más caos. Hay más caos. Hay más caos. Yo los he visto, hay más caos. No, Marcos ya... Marcos ya salió. Marcos ya salió hoy. Marcos ya salió hoy. Marcos ya salió hoy. Marcos ya salió hoy. ¡No le dieron la carta. Mira a mi carta. Cambio me cinco... Espérate, ¿no? ¡Now, pues! ¡Ya ves que medio... medio volván a cinco. Yo no tengo una carta. ¡Ahí estamos! Tiene que poner mi... Cuarta... ¡Suscríbete a este canal! ¿Cuánto es? 40 40 40 40 y 100 ¿Te fuiste? 120 ¿Ya apostaron dos? Te faltan 100 ¿A quiénes faltan a apostar? No te faltan 140 No ha apostado nada Ya trabajo en el marco ¿Faltan 100? ¿145 o no? No, sí, claro, qué bien. Está bien, está bien, está bien. ¿Faltan 100? Espera, espera. ¿Has aumentado? No, yo aumentado 100. Ya está completando los 100. Ya está completando los 100. Oye, chefe. Marco. ¿Qué ha hecho? Marco. Pensando. No va por las juegas. No va. Marco no va. 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 ¿Quién tiene que poner? Nadie. Nadie. Eso es. Ya la vi. Ahí estamos. ¡Listo! Ya gané. Ya gané. No sé para qué dan meses, Marcelo. Ya. Este... 100 más. No, 50 más. Ya no sé cuánto está bien, ¿no? Mariela. 50 más. Apuesto a Marcelo. No. No, no sé. Vamos a chupar un par de trampotes. Hernán. ¿Un baño? Igual eso te cuesta. No, son de las... No, no. ¿Quiénes van? No. ¿Son de las... ¿Son de las filiatras o no? No va a ser... Ya gané, oa. Ya gané, oa. No. Sí, Fran tiene un a. Ya la vi, a un. No, este es... Saca, sí. No. No solo tengo un a. No, no, no. Tiene un a y una j. Dime que no te salió. Ya gané, ya. Tiene pool Comienza Marcelo ¡Mierda! ¿Estás bromeando? ¡No! ¿Qué? ¡Hala! ¡Voy a ganar! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Tiene la escalera, el láser, el colo! ¡No pasa nada! Yo tengo casi un color ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 500 500 500 Solín, 10 ¿Qué pedo? Yo tengo doble par Doble par Doble par Eso ¡Dije! ¿Por qué es tan mariconta, hermano? Esto era mi jugada, ¿verdad? Es que, es que, es que... Siempre lo que hay que decir es claro Igual que los dos caras ¿Tú crees? No, no Esa era mi jugada, ¿si o no? ¿Qué es que el Hindi? No, no, no No sé si va a ella, es que el Japón ¿Qué sucedió? Me�itamente Tú amarajeas Solamente sabemos ¡Refar! 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 ¿Qué chucha me filmas? 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 ¿La Iglesia es muy graciosa? Yo tenía doles para tu cara.